El encogimiento y el estiramiento horizontal pueden ocurrir de la siguiente manera. Si nosotros multiplicamos la variable independiente por un número constante y ese número constante es mayor que 1, vamos a estar viendo un encogimiento de la gráfica horizontalmente por un factor de 1 sobre ese número. Aquí tenemos la gráfica original, que es la gráfica azul, y vemos el efecto de multiplicar esa gráfica por el número C, que es mayor de 1. Y tenemos esta gráfica que ven en rojo, que se ha comprimido horizontalmente, se ha hecho más pequeña horizontalmente. Ahora, si el número C es un número entre el 0 y el 1, ese efecto va a ser entonces un estiramiento horizontal con un factor de 1 sobre C. Podemos observar como de la gráfica original, que es nuestra gráfica azul, ahora horizontalmente se ha estirado la gráfica de la función al multiplicarla por un valor que está entre el 0 y el 1. Vamos a ver este efecto en un ejemplo, utilizando la calculadora gráfica. En este ejemplo vamos a estar utilizando la función x al cubo, la función cúbica. Vamos a ver qué ocurre cuando nosotros afectamos específicamente nuestra variable independiente. Nuestra variable independiente la voy a estar multiplicando por 2. Esperamos que ocurra un encogimiento horizontal. Efectivamente, hemos tenido un encogimiento horizontal comparado con la función original. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a afectar nuestra variable independiente, pero multiplicándola por una fracción propia, como por ejemplo medio. En este caso estaremos esperando que ocurra un estiramiento horizontal. Efectivamente, hemos tenido un estiramiento horizontal. Vean cómo se ha estirado horizontalmente al multiplicarlo por una fracción propia, nuestra variable independiente.